¡Ay, campana de largada! Se pone lentamente en marcha la barrera móvil para dar comienzo a esta segunda carrera del programa Premio Gora Luz Bardo Son nueve los competidores que se van a disputar esta segunda del programa Todos los competidores muy agrupados largaron la segunda del programa y son varios los que se dispone a la primera colocación Por un lado, el interior de la pista lo hace el competidor número 4 Más adentro queda el competidor número 2 Más adentro queda el competidor número 6 Más atrás el 8 Así vuelcan el codo En la vanguardia lo hace el 4 El 4 ópera mantiene destacada sobre el competidor número 8 Más afuera El codo a los 6 Más adentro queda el competidor número 2 Así en los últimos 1100 metros de carrera en la vanguardia lo hace el número 4 Ópera mantiene destacada sobre el competidor número 6 Cada Por dentro queda el competidor número 2 Más afuera lo hace la competidora número 7 Más atrás lo hace el número 9 El 8 El 1 El 3 El 5 Que cierra la marcha Más afuera lo hace el número 4 Siempre en la vanguardia lo hace el número 4 Ópera mantiene destacada sobre el 6 Escada Más atrás lo hace la competidora número 2 Fenina Más adentro queda el competidor número 7 Pisa la venta de frente El 4 Con Emanuel Alesí Manteniendo destacada sobre el competidor número 6 Escada Más atrás queda la competidora número 2 Fenina que se va a lanzar en el bucado de los punteros Más adentro queda el competidor número 9 Escada Escada Coger más Marilani Más atrás lo hace el número 8 Marí con los lásos M meteoría siempre en la vanguardia lo hace el competidor número 4 Pasa la venta de frente El competidor número 7 Más afuera lo hace el competidor número 6 Fenina Arriba del competidor número 9 Galó pa el competidor número 2 Siempre en la vanguardia el 4 Más adentro lo hace el competidor número 9 Más adentro lo hace el competidor número 6 Aquí va el tercer ingreso Al tiro de derecho final Último 200 metros de carrera el 4 gola LUCAU ópera con firmes en ventacas sobre el reto, último reto de carrera el número 4 gola LUCAU ópera con Emanuel D'Alessi por varios de ventacas sobre el competidor número 6 últimos metros 8 gola LUCAU ópera la presionista Ignacio Luna con ventacas apreciables sobre el 8 el 12, el 9, el 6 y cruzaron el 10 con instante el marcador oficial guarda, guarda guarda, guarda